Hola, estamos aquí preparados ya, queda una hora para embarcar y otra hora para que salga el vuelo. Se dañe nuestro avión. Vamos a llegar a Doha, hemos pasado de nuestros estudios, llegamos a las 5 horas. A por el siguiente vuelo de 9 horas, que nos lleva a Dalí. Esta es la primera de las habitaciones. Vamos al baño. Venimos de comprar las tarjetas de internet, ya tenemos nuestro internet en nuestro móvil. Ya nos vamos al hotel a cenar. Es el primer día, estamos cansados y hay Japón. Aquí tenemos a Manu papelita. A través de los controles, son raros. A través de la propuesta. Aquí tenemos a Manu. Manu.